En España hay un conocido programa de televisión que se llama El Chiringuito, es un programa deportivo conducido por Josep Pedredol, acá pueden ver su imagen, Josep es el conductor de ese programa El Chiringuito y regresa de sus vacaciones este fin de semana. Y ha prometido en el programa que va a traer una noticia bomba, una exclusiva. Yo analizando de qué puede tratarse esa exclusiva he llegado a la conclusión de una sola cosa, que es un fichaje importante. ¿Algún equipo importante, me imagino que de España, va a fichar a alguien importante? ¿CR7 al Atlético? No lo sé, pero no sé por qué me tinca algo que les voy a decir ahora. Siguiendo la línea del Chiringuito, hay que recordar que en El Chiringuito se vendió durante dos o tres años la llegada de Mbappé, donde decían tranquilos, tic-tac y no sé cuántas cosas más. Este, nos vendieron así esa novela del fichaje de Mbappé y nunca llegó, ¿no? Repito, yo di esa noticia un mes antes de que renovara por el PSG, pero nadie me hizo caso, yo decía de que se quedaba, que había encontrado información de que se quedaba, pero bueno, esa es otra historia, ya pasó ya, ya pasó. Por eso los disculpo si no han visto mi video. Pero, siguiendo la línea, repito, del Chiringuito, no sé por qué me tinca, porque yo antes pensaba de que podía vender la noticia de que Cristiano iba a llegar al Atlético, que también puede ser, ¿ah? Pero no sé por qué me tinca de que Cristiano, o la noticia que se pueda dar es de que Cristiano vaya a volver al Real Madrid. Vaya a regresar al Real Madrid. De que hay conversaciones, de que de repente va a tener que bajarse el sueldo, van a vender una novela bien armada, si es que la venden. Este, yo sé que hay muchos hinchas que desean a CR7, pero antes quiero que escuchen las palabras del presidente del Real Madrid. ¿Firma al bicho? ¿Firma a Cristiano? Al bicho. ¿Qué? ¿A Cristiano? ¿Otra vez? Sí. ¿38 años? Me quiero comprar otra playa. No sé si el presidente va a contratar a Cristiano, no lo sé. Hubieron audios, audios, hay que recordar los audios del presidente, ¿verdad? Donde hablaba mal de Cristiano y de muchos jugadores más. Donde hablaba mal. En este video que acabamos de ver también como que ningunea, ¿no? Cuando le dicen, presidente, contrate a Cristiano, al bicho, no sé qué, y el presidente voltea de manera irónica. ¿A quién? Dicen, ¿no? ¿A quién? O sea, bien que ha escuchado, pero él dice, ¿a quién? Y le dicen a Cristiano, ¿no? Y dice, ¿de nuevo? O sea, como dije, ya lo traje, ahora de nuevo lo quieren. Pero tiene 38 años, ya está tío, ya está viejo. No sé si es porque así es su manera del presidente de Real Madrid para despistar a la gente. Y que por debajo se esté haciendo, ¿verdad? El trabajo de traerlo de vuelta y de repente, plum, porque yo estoy seguro, ¿ah? Si no lo trae al Real Madrid no pasa nada. Y si lo trae de vuelta, la gente lo va a adorar, porque la gente quiere a Cristiano. Ahora, yo no sé qué papel tendría Cristiano en el Real Madrid, si va a tener ese papel secundario, yo no sé. Es muy difícil de que vuelva al Real Madrid porque puede, a lo que me refiero, que puede ser un estorbo para Benzema, quien está en alza, en avanzada. Ya no creo que Benzema quiera nuevamente tener ese papel secundario que tuvo cuando Cristiano estaba en el Real Madrid. Pero bueno, ese es todo un tema que yo no sé si se llegará a dar o no. Pero a lo que yo iba es esto. ¿Tú crees de que el chiringuito va a presentar a Cristiano como nuevo fichaje del Real Madrid? Porque yo estoy seguro que van a vender eso. No sé por qué me tinca que van a vender eso. ¿O le crees al presidente al decir que no va? ¿Dónde lo ves a Cristiano, señores? Se está hablando de 50.000 equipos, pero no hay nada en concreto. Yo creo que a las finales se va a quedar en Manchester. Va a tener que aceptar esa realidad. O va a tener que aceptar una de dos. Una propuesta de un equipo chico que fue Champions. Él quiere, según la información que sale, quiere un equipo que compita. Que pueda competir Champions. Que pueda ganar la Champions. Pero lamentablemente esos equipos no quieren contar con CR7. Entonces solo le queda a aquellos equipos que aspiran por ahí a pasar la fase de grupos. Y hacer una copa decente. Esos equipos si lo quieren a él. Pero bueno, espero tus comentarios y opiniones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!